Grupo de Oro Presenta Soy un grano en las nalgas para el rector y a él le conviene que me largue, pero ahora me quedo porque me quedo, así declaró Eduardo Tenaflores, dirigente del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, ante las imprecisiones en torno a su representatividad legal como interlocutor de los trabajos ante la autoridad universitaria. En lo que es el primer día de paro de labores en la Universidad Michoacana, emprendido por el SUEUM, Tenaflores desmintió las aseveraciones hechas por el rector Nicolaita, Salvador Jara Guerrero, y dejó en claro que la jubilación no le impide seguir al frente de este gremio sindical. Porque se vuelve a utilizar la mentira, la diatriba, y además se trata de darle a la sociedad una cara del SUEUM diferente a lo que es el SUEUM y una cara al movimiento de lo que no estamos nosotros realizando y estamos dispuestos a hacer. El dirigente del SUEUM consideró que la universidad le ha quedado grande a Salvador Jara Guerrero. Le quedó muy grande la Universidad Michoacana al tipo, pese a su estatura, por lo que advirtió que no habrá diálogo con Jara Guerrero hasta que no demuestra de respetar al gremio y hasta que el Consejo General lo determine, señaló. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Sara Galeote, Agencia Cuadratín.